Tengo un largo camino recorrido en la vida política. No ha sido fácil, pero mi voz no la puede encallar. He sido gestora incansable por políticas públicas en favor de los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas que claman justicia. Yo exigiré más recursos, proyectos productivos y la reactivación económica del Istmo. Sofía Castro, candidata a diputada federal, Distrito 5. ¿Cuántas conmigo? Cuento contigo.